Y no es que tengo otra, hay que respetar cada quien su rollo, pero si todos acaban de otra porque cada día hay más. Yo me llamo a preguntar cómo le hacen para reproducirse si el tren no se muere. Han de ser como los búlgrafos que les pones brecha y amanecen en paz. Vas por la calle a cualquier menor, oye me das tu hora y tu mañana. ¡Aquí no me hagas caer! 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 De hecho, Juan Gabriel es el único artista que se ha vendido un premazo. O sea, un premazo que se ha vendido. Vamos a ver el premazo que se dio. Llegó a la ambulancia y se me llevó. Él iba de sirena. Siento así. Llega el pensabatorio y el doctor me preguntó. ¿Cuál muñeca se rompió? Lejó yo. ¿Cuál muñeca se rompió? ¿Cuál muñeca se rompió? ¿Cuál muñeca? ¿Cuál muñeca se rompió? Ya está saliendo del closet ni madre, es. Está saliendo del closet del rompero de abajo en la cama en el restaurante de los amores. Yo le dije al Ricky Martin, ¿Por qué te saliste del closet? Y yo se dijo, ya no cabemos de tanto jodos. Digo, sí, pero dejaste la puerta abierta tan sabidurada. Ya ves que luego salió el que hicieras un perro, y yo también le dije que está tomando en ese lugar. Hace ocho años lo dijo abiertamente. Las mexicanas son feas y migotonas. Nunca digo que las mujeres... Digo, si en la vez desde esa perspectiva, simplemente se me guardan las manos. Pero yo digo que no es lo mismo Tiziana Ferro que un ferro tieso en el mundo. Imagínate la confrontación generacional...